El tiempo de oportunidad de la alerta sísmica. El tiempo de anticipación con el que suena la alerta sísmica depende principalmente de la distancia desde el sitio donde se origina el sismo. Si ocurre en la zona del Pacífico, dará más tiempo de oportunidad. Si ocurre al sur del eje volcánico, dará menos tiempo de oportunidad. Si ocurriera un sismo con epicentro en la Ciudad de México, el tiempo de alertamiento para su población sería nulo. Sin embargo, existen sistemas automáticos que podrían ayudarnos a reducir el riesgo cuando la señal de alerta sísmica es enviada. Algunos ejemplos son Sincronización de semáforos Cierre de válvulas de gas y agua Encendido de plantas eléctricas O detener y abrir elevadores Actualmente, uno de estos mecanismos funciona en el sistema de transporte colectivo Metro, el cual permite detener la marcha de los vagones cuando se recibe la alerta. El CIRES investiga nuevas formas de mejorar los algoritmos del sistema de alerta sísmica para brindar aún más tiempo de oportunidad. Recuerda que debemos mejorar nuestra capacidad de respuesta y fomentar entre nosotros la cultura de la prevención y protección civil para hacer de esta herramienta de prevención una herramienta eficaz. Prepárate, ponte alerta, son segundos que pueden salvar tu vida.